Muchas gracias por venir, buenas tardes. Yo soy Emilio Romero de Mileyenda.com y me voy a contaros un poco qué es Mileyenda y cuál es la experiencia que hemos tenido y los pasos que hemos seguido hasta ahora. Mileyenda es una aplicación móvil y web gratuita cuyo objetivo es premiar, reconocer e incentivar el deporte de los usuarios de la aplicación. Todo esto lo basamos en tres pilares fundamentales. El primero de ellos es la gestión de la actividad deportiva. Mileyenda te permite organizar partidos, salir a correr, montar en bici, puedes invitar a tus amigos a los partidos, compartirlo a través de las redes sociales, guardar un histórico de todos tus partidos y en definitiva todas las características que te puede aportar una red social. En segundo lugar, otro pilar fundamental es la gamificación. La gamificación es aplicar mecánicas de juego a actividades que a priori no son lúdicas. Y esto en Mileyenda lo aplicamos mediante una serie de medallitas como hacen en CoreSquad, que en base a unos objetivos los usuarios van ganando y con esta medida fomentamos el uso de la aplicación. Y en tercer lugar, el reconocimiento social. A todo el mundo le encanta decir que ha compartido, que lo ha ganado a sus colegas, compañeros del trabajo y todo esto lo permitimos una integración total a través del resto de redes sociales, principalmente Facebook y Twitter y así ayudamos a darle una mayor vitalidad a Mileyenda. ¿Por qué pensamos que es un buen momento para Mileyenda? ¿Y por qué empezamos con ella? Pues Mileyenda realmente empezó hace ya prácticamente dos años. Nace de una necesidad propia de organizar un partido con los amigos, siempre con los e-mails, con el WhatsApp, no sé qué. Y nos pusimos a buscar por Internet y no vimos ninguna red social que hubiera copado el mercado y hubiera triunfado. Y seguimos investigando. Bueno, aquí lo que quería decir es que actualmente en el mercado hay redes sociales para todos los sectores, como puede ser el ocio social, para compartir noticias o para ver, o para compartir las películas que veis y las series que veis. Y este hueco de aquí, que da el deporte, es un sector del ocio del español medio que ocupa más de una hora y media diaria, que aunque parezca mucho, son estadísticas reales, y que pensamos que ese lugar lo podría ocupar Mileyenda. Luego seguimos investigando, vimos los más que de aplicaciones y vimos que dos de las más descargadas eran los juegos y las redes sociales y también ocupaban un buen lugar los deportes. Y Mileyenda una un poco de esas tres cosas. Es un juego, es una red social basada en deportes. Bien, el estado actual de Mileyenda es, hemos desarrollado una página web que está ya desde hace prácticamente un año, que nos ha servido de prototipo, digamos, de demostración para llegar a inversores. Y ahora os voy a enseñar un vídeo para que entendáis un poco mejor un poco más de eso. ¡Aquí de mí! ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que esto haya servido para entender un poco más la filosofía de mi leyenda. Aquí tenéis unas capturas de la actual web. Esto sería lo que es un partido, uno de los ranges que tenemos por país, por ciudad y por provincia. Las medallas de las que hablaba, de la magnificación. Y bueno, esto ha sido un pequeño prototipo que hemos hecho, que nos ha servido para conseguir inversión. Y ahora estamos empezando a rehacer toda la web y hacer la aplicación móvil tanto para ellos como para Android. Además queremos hacer una API abierta a terceros para que cualquiera pueda desarrollar otras aplicaciones en torno a mi leyenda usando nuestro dato. Y posibles adaptaciones que contemplamos para el futuro podrían ser otros deportes como la escalada o la gaza o incluso juegos de cartas como puede ser el punk. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿de dónde viene el dinero? Pues, nosotros nos fundamentamos básicamente en la hipersegmentación que conseguimos con mi leyenda. Es decir, sabemos qué deporte practica cada uno, cuándo lo practica y dónde lo practica. Y todo esto de ganar las marcas, siempre que consigamos una masa importante de usuarios, pues, muy apetecida. Así que estamos desarrollando un sistema de publicidad que conecte directamente a las marcas con los usuarios. Y ahora, pues, para acabar, voy a contar un poco la experiencia de mi leyenda y el cloud incubator. Esto es una gráfica que suelen seguir todo este tipo de empresas tecnológicas, que son las startups, en la que, como veis aquí, pues, suelen empezar con fondos propios y suele haber una pequeña pérdida al principio en la que se quedan muchas empresas. Nosotros estamos intentando despegar. La primera web la realizamos con fondos propios y ahora, a través del cloud incubator, hemos conseguido financiación que nos va a servir para desarrollar las aplicaciones que os comentaba, aplicaciones nativas en iOS y Android y la nueva web. Estamos subcontratando algunas partes a las que no podemos llegar, así que si hay alguien que pueda aportar cualquier cosa, pues nos tiene a plena disposición. Y, bueno, ahí seguimos. Ya, como ha comentado antes Andrés, ya nos hemos instalado en el FEIM, así que vamos poco a poco, pero, bueno, vamos tarde. Y esperamos que para 2013, pues, estén ya las nuevas aplicaciones y la vuelven. Aquí tenéis las nuevas oficinas en el FEIM. Y, bueno, el equipo, no han podido venir el resto, pero es un equipo multidisciplinar. Tenemos a Antonio, que es ingeniero del ECO, a Francisco, que es licenciado en Derecho, a Jaime, que es programador y yo, que soy licenciado en AMI. Y, bueno, aquí tenéis, por último, la presencia en medios. Aunque el proyecto todavía no está consolidado ni mucho menos, pues, vemos que en el ambiente, en las redes sociales, en los medios, hay como un poco de hambre de que un proyecto de este tipo salga adelante. Y, por poco que hemos hecho, ya ha tenido repercusión. Bueno, muchas gracias a todos y cualquier pregunta que tengáis, espero que no sea muy tecnológica y no soy programador. No, no lo podéis hacer y me podéis contactar con nosotros en cualquier momento. Muchas gracias.